Aquí está, agitando, malo arriba Todo el día pienso en ti, siento que me falta el aire Cuando tú no estás aquí, las noches se me hacen larga A tu lado quiero estar y lograr enamorarte Siento que solo hay dolores y mi vida es un distante Pero cuando estamos juntos, siento que separa el mundo Y solo importas tú, solo importas tú Nadie más que tú Eres tú, la que enciende mi fuego hoy Eres tú, reina de mi corazón Eres tú, la que me llena de pasión Pero si hoy no estás creo que no Y en mi corazón no la has decidido estar Y no me encuentro en ningún lugar Nunca Y lograr enamorarte Sin ti solo hay dolor y mi vida es un desastre Pero cuando estamos juntos, siento que separa el mundo Y solo importas tú, nadie más que tú Eres tú, eres tú, eres tú Sucedió el día en que te conocí Te miré y en duda me perdí Nunca imaginé Nunca imaginé Que pudiera amar Que pudiera amar así